La Copa del Mundo es una competición internacional de fútbol organizada por la FIFA. El campeonato se ha jugado cada cuatro años desde el torneo inaugural en 1930, excepto en 1942 y 1946, cuando no se celebró debido a la Segunda Guerra Mundial. El actual campeón es Alemania, que ganó su cuarto título en Brasil 2014, derrotando a la selección de Argentina 1 a 0 en tiempo extra. La Copa del Mundo es el torneo de fútbol más prestigioso, así como el evento deportivo más visto y seguido en el mundo, superando incluso a los Juegos Olímpicos. Después de la fundación en 1904, FIFA trató de organizar un torneo internacional de fútbol entre naciones fuera del marco olímpico en Suiza en 1906. Estos fueron los primeros días para el fútbol internacional, y la historia oficial de la FIFA describe la competencia como un fracaso. Debido al éxito de los torneos olímpicos de fútbol, la FIFA nuevamente comenzó a organizar su propio torneo internacional, fuera de los Juegos Olímpicos. El 28 de mayo de 1928, el Congreso de la FIFA en Ámsterdam decidió organizar un campeonato mundial. La FIFA nombró a Uruguay como país anfitrión del torneo inaugural de la Copa Mundial. Participaron 13 naciones, 7 de América del Sur, 4 de Europa y 2 de América del Norte. Los dos primeros partidos de la Copa del Mundo tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio de 1930, y fueron ganados por Francia y Estados Unidos, que derrotaron a México 4-1 y a Bélgica 3-0 respectivamente. El primer gol de la historia de la Copa del Mundo fue anotado por Lucien Levin, de Francia. En la final, Uruguay derrotó a Argentina por 4-2, frente a una multitud de 93.000 personas en Montevideo, y al hacerlo, se convirtió en la primera nación en ganar la Copa del Mundo. Los problemas que enfrentaron los primeros torneos de la Copa del Mundo, fueron las dificultades de los viajes intercontinentales y la guerra. Pocos equipos sudamericanos estuvieron dispuestos a viajar a Europa para los torneos de 1934 y 1938. Brasil fue el único equipo sudamericano en asistir a ambos. Los torneos de 1942 y 1946, que la Alemania nazi y Brasil trataron de albergar, fueron canceladas debido a la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. La Copa del Mundo de 1950, celebrada en Brasil, fue la primera en incluir participantes británicos. Los equipos británicos se habían retirado de la FIFA en 1920, en parte por no estar dispuestos a jugar contra los países con los que habían estado en guerra, pero se reincorporaron en 1946. El torneo también vio el retorno del campeón de 1930, Uruguay, que había boicoteado las dos Copas del Mundo anteriores. Uruguay ganó el torneo otra vez después de derrotar al país anfitrión Brasil en el partido llamado Maracanazo. En los torneos entre 1934 y 1978, 16 equipos compitieron en cada torneo, excepto en 1938, cuando solo fueron 15 equipos, y en 1950, que fueron 13. El torneo se amplió a 24 equipos en 1982, y luego a 32 en 1998, también permitiendo que más equipos de África, Asia y Norteamérica participaran. Se pretende también que el número de participantes sea de 40 equipos, y tal vez de 48 en 2026. De 1930 a 1970, el trofeo Jus Jemet fue otorgado al equipo ganador de la Copa del Mundo. En 1970, la tercera victoria de Brasil en el torneo le permitió mantener el trofeo permanentemente. Sin embargo, el trofeo fue robado en 1983 y nunca ha sido recuperado. Veinte veces se ha jugado la Copa del Mundo, pero solo entre ocho países se han repartido los campeonatos. 1930, sede Uruguay, campeón Uruguay. 1934, sede Italia, campeón Italia. 1938, sede Francia, campeón Italia. 1950, sede Brasil, campeón Uruguay. 1954, sede Suiza, campeón Alemania. 1958, sede Suecia, campeón Brasil. 1962, sede Chile, campeón Brasil. 1966, sede Inglaterra, campeón Inglaterra. 1970, sede México, campeón Brasil. 1974, sede Alemania, campeón Alemania. 1978, sede Argentina, campeón Argentina. 1982, sede España, campeón Italia. 1986, sede México, campeón Argentina. 1990, sede Italia, campeón Alemania. 1994, sede Estados Unidos, campeón Brasil. 1998, sede Francia, campeón Francia. 2002, sede Corea-Japón, campeón Brasil. 2006, sede Alemania, campeón Italia. 2010, sede Sudáfrica, campeón España. 2014, sede Brasil, campeón Alemania. El próximo campeonato se llevará a cabo en 2018 en Rusia. Hay que apuntar que Alemania obtuvo sus primeros tres campeonatos cuando era Alemania Occidental y solo el cuarto lo ha ganado como Alemania ya unificada. Colombia fue seleccionada como sede para 1986, pero unos años antes declinó por no poder cumplir con los requerimientos que FIFA exigía. La sede fue otorgada a México, enlustiéndose en el primer país en celebrar dos veces una Copa del Mundo. Los campeones del mundo han sido 8, España, una vez, Inglaterra, una, Francia, una, Argentina, dos, Uruguay, dos, Alemania, cuatro, Italia, cuatro y Brasil, cinco veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!